Tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es floja, no trabaja, y les dice uno, oye, ¿y qué pasa con los que se van a trabajar donde hay oportunidades a Estados Unidos y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares? ¿El pueblo de México es flojo? Eso no lo ven, no se dan cuenta de que si avanzamos, si progresamos es por el trabajo de millones de mexicanos, el pueblo de México es muy trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero la mentalidad conservadora no alcanza reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por esos momentos interesantes en la vida pública del país. ¿No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas? Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya.